Hoy cerramos este informativo con otro clásico de la cooperación social de los arcenses. La operación carretilla que un año más impulsan los jóvenes alumnos del colegio La Salle. En torno a un centenar de ellos hoy han salido a las calles para recoger toda la ayuda en forma de alimentos por parte de los arcenses. Según las últimas noticias han podido reunir en torno a 150 cajas que mañana mismo van a entregar a la delegación municipal de servicios sociales para que ésta las haga llegar a las familias más necesitadas del municipio. Con estas imágenes que desprenden cariño, ternura y sobre todo solidaridad y cooperación social y con el clásico navideño de Elvis Presley hoy nos despedimos de todos ustedes. Como siempre gracias por la atención que nos han prestado y muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!